Dame un traguito de vino y cántame una canción Que quiero ver si se alegra un poco mi corazón Hay un amor que es mi pena, que me arrastra sin razón Está acabando conmigo la fuerza de esa pasión Dame un traguito de vino pa' ver si puedo olvidar Y perdóname si el vino al rato me hace llorar Dame un traguito de vino que ahorita quiero brindar Por un amor imposible que no se deja alcanzar No sabes cómo se sufre, soñando en qué volverá Me duele mucho la vida, no más de tanto esperar Dame un traguito de vino pa' ver si puedo olvidar Y perdóname si el vino al rato me hace llorar Dame un traguito de vino